La primera vía cicloturista, la primera ruta cicloturista de nuestra comunidad. Una carretera pensada y diseñada para los ciclistas, con una señalización pensada y diseñada para los ciclistas y con unas condiciones de seguridad en el entorno pensada y focalizada para los ciclistas. Evidentemente de tráfico compartido, puesto que hay viviendas a las que no se puede acceder por otro sitio sino por esa carretera, pero teniendo todo el mundo claro que el diseño de la calzada está pensado y señalizado pensando en los ciclistas. Agradecerle a la excelentísima Diputación Provincial de Castellón la inversión tan grande que va a realizar en la carretera del desert. Esta inversión, como todos saben, la mayoría de ella discurre por término municipal de Benicásim y va a ser, como bien ha explicado el presidente, mucho más que una inversión de asfaltado. No solo va a ser un atractivo turístico sino que va a mejorar la seguridad de nuestros ciclistas y de nuestros ciudadanos. En definitiva, una inversión productiva, Javier, que llevas adelante desde la Diputación y por lo tanto yo hoy como alcalde de Castellón quiero felicitarte por la idea, por ese proyecto que une dos ciudades hermanas que somos Benicásim y Castellón y que al final, conjuntamente, lo que hace es mejorar el atractivo turístico tanto de Benicásim como de Castellón. Gracias. 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 Gracias.